Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar los dos últimos capítulos de la serie original de Netflix, Gearbox. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de los dos últimos capítulos de Gearbox. La verdad ha pasado unas semanitas desde que analizamos los anteriores capítulos, sobre todo me da muchísima pena, me da muchísima pena finalizar los análisis series de Gearbox, sobre todo porque como ya sabéis y os he repetido en varias ocasiones, la serie no ha sido renovada por una segunda temporada y los últimos capítulos han sido alucinantes y me encantaría que hubiese una segunda temporada, pero bueno. Vamos a ir paso a paso, vamos a analizar primero el penúltimo capítulo, como siempre, vamos con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el penúltimo capítulo de la serie, Sofía hace las paces con Annie y comienzan juntas a preparar la página web de Nasty Gal y a conseguir el género. A medida que va acercándose la fecha de inauguración, la página web sigue sin estar hecha por lo que contratan a alguien para que la realice. Mientras Shane graba la nueva maqueta del grupo, Sofía decide darle una sorpresa, pero la sorpresa se la lleva ella cuando le pilla con otra. Bueno, a ver, este momento hay que recalcarlo, este momento yo creo que sin duda fue uno de los momentos más espectaculares sin duda de la serie, cuando Sofía descubre que Shane le está engañando, algo que no esperábamos, tuvieron una discusión en unos capítulos anteriores en los que estuvieron a punto de romper, pero no nos esperábamos que Shane fuese directamente a engañar a Sofía. La verdad, yo creo que fue un momento en el que todos los que vemos la serie nos quedamos un poco en shock. Luego en este caso vemos a Sofía un poquito saturada, intentando que todo salga perfectamente, que el lanzamiento sea perfecto, que todo esté a tiempo, y la vemos un poquito saturada, pero al menos vemos ahí a Annie ayudándola. Yo a este capítulo sin duda le pondría un 4,2 sobre 5 porque me parece un capítulo muy bueno y sin duda uno de los mejores. Y vamos ahora, tristemente, porque no quiero que acabe tristemente, vamos con el resumen del último capítulo de Gearbox, el número 13. En el último capítulo llega el día del lanzamiento de la página web. Sofía comienza a preparar una gran fiesta cuando le dice a Shane todo lo que sabe y aunque intentan arreglarlo ya no hay solución. La inauguración es todo un éxito ya que consigue vender las 100 prendas en el mismo día. Bueno, a ver, yo creo que es un capítulo que nos lo dejaron aquí, que nos dejaron la trama aquí, y que sin duda es una pena que no vayan a hacer esa segunda temporada. Vemos un poco un momento dramático cuando Sofía y Shane un poco intentan arreglarlo, pero ven que finalmente no hay solución. Y al principio yo me asusté un poquito cuando inaugura la página web y de repente nadie compra nada, pero luego pasando las horas se venden todo, se venden las 100 prendas, lo que es un completo exitazo, la verdad. Me alegro muchísimo sobre todo por el personaje, pero en cuestión sentimental pues no pudo ser todo al 100%. Bueno chicos, desde aquí agradeceros a todos, todos los que habéis estado viendo cada análisis de Gearbox, muchísimas gracias, espero que Netflix se lo piense algún día y haga una segunda temporada, estaría bastante bien, pero bueno, está un poquito negado. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así dale al like, si no estáis suscritos, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game, y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chau, 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 chau.